¡Hoy en Informe 11! ¡Nos vamos de turno! ¡El galán espió a Pinto para que gane las L! ¡Conín le pone ritmo a nuestra idiosincrasia! ¡Para ser presidente de Costa Rica hay que visitar primero este hogar! ¡Es primitivo el agricultor! ¡La historia de esta capilla le sorprenderá! ¡Estoy más hoy en Informe 11! Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su casa de Informe 11. Estamos muy contentas de recibirles acá. Estamos dispuestas a que ustedes pasen una noche espectacular entre las emociones del partido. Y nuestro programa la van a pasar maravilloso. ¿Sí o no, Lucy? Por supuesto que sí. Nosotros hemos programado un programa muy especial para todos ustedes. Así que desde ya les invitamos a que nos acompañen. Porque nos vamos a ir a un pueblo en donde nos contaron que Santa Claus siempre está de fiesta. Y los pobladores son buenos para encontrar una excusa para divertirse. ¡Qué sí, qué! Bueno, es por esta razón que nosotros nos fuimos de turno hasta este bello pueblo de Cachí. ¡Aquí en Cachí estamos de turno! ¡Ahí vienen! ¡Aquí en Cachí estamos de turno! ¡Aquí tenemos a quién? ¡Aquí en Cachí estamos de turno! ¡Aquí en Cachí estamos de turno! ¿Qué les parece esto de los juegos tradicionales? Sí, muy bonito, pero ahora en la juventud se ha perdido mucho. ¿Su equipo qué? ¿El mejor? Sí, obvio, es el mejor. ¿Qué? ¿La juegan para competir entonces? Sí, vamos a reventarlos. Vamos a ver quién es el más fuerte. Haciendo fuerza le fue feo, ¿verdad? Claro, Heiner, es que llevaban seis allá, de este lado eran cinco, entonces había que ayudarles, ¿verdad? Tamaño golpazo. Tanta fuerza que tengo, reventamos el mecate, ¿verdad? No había bolsa. Doña Alice, qué rico que se ve todo y variadísimo, qué bárbaros ustedes. Sí, aquí tenemos, ¿cómo se llama? Oye, carne, que la hacemos aquí, cocinada con leña, somos amas de casa, todas estamos aquí para ayudar. Oiga, veo que allá hay unos hombres que están con los ojos vendados. ¿Tenemos algo para ello? Claro que sí, tenemos gallitos para todos, para todos los compañeros. ¿Preparemos algo, vamos? Claro. Amigos, y llegó el momento de la prueba más esperada, la degustación de la comida del turno. Aquí tengo a dos participantes, ¿y usted qué cree que puede hacer la comida? Sí, puede ser picadillo, chayote, no sabemos qué podrá hacer, la cosa es probar a ver a qué le llegamos. Ok, la prueba consiste en probar todas las degustaciones y decir qué es lo más rápido posible. Ok, ¿listo? Listo, vámonos. Día tras día, es tu cariño el que me cambia la suerte. Dijan, quiero tenerte, y hasta la muerte. Oye. Y dando vueltas a quien que me ha gustado. Durante el mundo, el que me ha gustado, tu corazón me lo encuentra, los enseñados, el señor. Estoy enamorado. Dijan, pero ese último estaba difícil. Claro, estaba bravo, Chile. No, no, pero está bonito. Hasta que está sudando. Claro, claro. Nos jodieron. Ojalá que la salida no se vuelque a la entrada. Amigo, ¿cuál es su nombre? Uber. Uber, ¿qué van haciendo aquí? De que vengo aquí a la fiesta a alegrar un poquito. Estoy bien entretenido ahora aquí con las guitarritas. Demasiado bien. ¿Esperando qué, a los compas? Estoy esperando a los compas para tocar algo. ¿Qué tipo de música le gusta? A mí me gusta hasta la música maicera, como decimos aquí, como lo acostumbraba hasta, música moderna. Y vamos a buscar a los compas para tocarnos algo. Vamos a buscarlos. De Cartagena te traigo yo, el medallón que se va a un tirazo. De Cartagena te traigo yo, el medallón que se va a un tirazo. Que son de negros, que son de negros, que son de negros. Para llegar a la chica como la chica. Que mueve, que mueve, menea chiqui hui, de sabroso, sabroso. Menea chiqui hui, de bonito, bonito. Menea chiqui hui, de sabroso, sabroso. Menea chiqui hui, menea y menea, menea chiqui hui. ¡Hola! ¡Ey, Colacho, eh! ¿Qué tal? ¿Cómo está, caballero? Pero usted está bailando en julio y falta para diciembre. ¿Qué está haciendo aquí? Aquí andamos haciendo alegre siempre todo el mundo. Los niños, las personas, todo en Cachí. Siempre se alegran con tiempo. Aquí andamos para hacer servirle a todo el pueblo de Cachí. El problema suyo es que se va a seguir comiendo todos los tamales. Va a terminar muy mal aquí en diciembre. No, el problema es que se termina la fiesta. ¡Qué bien que se la pasan ahí en Cachí! Gracias por la invitación. Estamos invitados todos a este bellísimo pueblo y también les invitamos a ustedes a que nos inviten a las fiestas de su comunidad. Queremos conocer cómo es el turno donde usted vive, qué hacen, qué comen, qué juegan. Así que invítenos, por favor, que nosotros estaremos deseosos de poderle acompañar. Nada más se pone en contacto con nuestro compañero Heiner Salazar y ahí estaremos puntualitos. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un turno, Lucy? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Ha sido? Sí, claro, por supuesto, pero hace mucho. Yo también. Yo calculo que puedo tener como unos cinco años bien bien de no ir a un turno. Bueno, yo tal vez más. ¿En serio? Sí, porque, bueno, a ver, uno va a las transmisiones de fin de año, fin y príncipe de año en Zapote, pero es como que parte de ahí, pero no se vale. Mentira, tengo menos porque estoy de ahí, pues ya he ido a Zapote y a Palmaras. Pero no se vale, es que eso es más grande que un turno. Un turno yo siento que es más chiquitito, más de pueblito. Sí, es cierto. No sé, digo yo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el último que recuerdo, si turno como tal, fue en el Cedral de Acosta o Cedral de Acervilla, ya ni me. Ahí tengo yo mucha familia. Entonces fui allá donde Grisel, donde Alfredo, con muchos de mis primos y es muy bonito porque incluso me acuerdo... ¿Pero hace cuánto fue eso, Nati? Pero un montón de años. Muchos, muchos, muchos. Pueden ser más de diez. Pero lo tengo muy grabado porque es muy bonito. De eso que hay concursos de que los premios se están colgando, por ejemplo, en los chinamitos. ¿Cómo? La bruja. La bruja, dice nuestro compañero aquí, jefe de piso. Dice nuestro jefe de piso, Juancito. Ajá, y es muy lindo. La verdad es que esas cositas, si uno las encuentra en algún turno, ya es de sospechar de que es un turno paqueteado. Por eso aquí les mostramos los turnos de verdad, ¿verdad? Con todas esas cositas. Y bueno, deberíamos tener un día, Luz. Bueno, hace por invitación, me encantaría porque sí, ya llegamos un ratillo de no ir. Pero es momento de seguir con más historias. Bueno, ahorita justamente se está llevando a cabo el partido entre Honduras y Costa Rica. Vea, hasta hace un ratito íbamos 1 a 0, seguimos igual, compañeros. 1 a 0. 1 a 0. Sí, nos acaba de decir la voz de la conciencia que sí. Y sabe qué, nuestro país va a ganar. Bueno, dicen que nos acabamos de salvar de una, que fue como, uy, el típico, ¿verdad? Pero ahí vamos, estamos con vida y vamos a salir victoriosos, de eso estamos seguros. Pero, adivinen qué, ustedes pensaban que era por el macho Ramírez o por los jugadores. No, señores. ¿Por quién, entonces? Ah, por nuestro compañero Galán. ¿Vamos a ganar por el Galán? Vamos a ganar por el Galán, ¿no nos creen? Vean. Yo tampoco. Machillo. Ah, el Galán. Ah, sí, señor. Sí, es que mamá me dijo que usted fue a buscarme a la casa, digamos, para ver en qué le puedo servir. Ah, sí, señor. Ah, sí, señor. Sí, como espía, digamos, dice usted. Ah, sí, señor. Ah, ja. Sí, averiguar sobre Pinto. Ah, sí, señor. Ah, ja. Ah, sí, para el partido de Honduras. Ah, no, yo, yo, yo. Ah, sí, señor. Ah, quiere que vuelva usted yo para el superinvestigador, digamos. Vea, mi amor, vamos a hacer una cosa. Ahí está el guarda. Usted no se conoce. Vea, cualquier cosa, si pone este perfil, digamos, es una viejita. Y si pone esta, es una muchacha. Vamos a confundir. Vaya usted, usted no se tiene al guarda y yo entro. Ya, pues, usted allá nos vemos adentro, ¿está bien? Y tengo que decirle mucho, no, ¿verdad? No, no, nada más entro, téngalo. No le dé pelota, nada más es así como preguntándole algo. Sí. Vaya, ya yo entro. Claro que sí, ahí estábamos ayudándole al profesor Jorge Luis Pinto. Y dígame una cosa, ¿cómo era Pinto? ¿Cómo le gustaba, digamos, en el trabajo suyo, los uniformes y todo? Sí, Pinto es súper estricto. De acuerdo, una vez que entró a la utilería y se puso a limpiar un par de tacos y me dijo, vea, así es como tienen que estar esos tacos todos los días. No, es que andamos haciendo una investigación de Pinto. Entonces yo quiero que usted me hable de Pinto. ¿Cómo era? ¿Cómo era tan bravo así, tan chichoso y todo? A ver si a usted lo regañó mucho, ¿tuvo problemas o cómo? No, no, primero mi respeto es para Pinto. Un gran entrenador, sí. Siempre he dicho, para mí, es el mejor entrenador que yo tuve. Y pues es un entrenador exigente al 100%. Y yo creo que una de las cosas que nunca he visto yo en otro entrenador, Pinto, cuando iba a hablar con un jugador para llamar la atención por X o Y razón, siempre llevaba a otro compañero de testigo. Dígame así, digamos, usted, algo que recuerde de Pinto, digamos. Que me pueda decir así en secreto, digamos. Él llega, hace la programación semanal, el profesor, de todas las actividades, y siempre ponía mucho doble turno. Entonces, a veces, uno como jugador, siempre ver doble turno, como que a veces se fastidia. Entonces, en esa programación pasó un compañero, agarró la hoja, la arrugó, y al otro día llegó el profesor Pinto y vio que la hoja de su programación estaba arrugada. Entonces, bajó la pizarra y dijo, bueno, esto lo voy a llevar a Loi Jota para que lo examinen, para que vean las huellas digitales de a ver quién es, porque esto es un atentado hacia mi trabajo. O sea, pero no era vacilando, él se enojó de verdad. No, todo, con él era todo de verdad, nada vaciló. Que es muy bravo, quiera que dicen que es muy bravo. Si una vez se enojó, la hija, ah, así dicen que también es la comida. Que no, ah, ah, tácticas. Sí, señor, sí, estrategia, te falté. Ah, no, señor. No, digamos lo que traje fue eso, es que eso fue lo que me contaron eso. Sí, señor. Si eran de tácticas, sí eso. Sí, señor. No sirvió entonces. Ah, macho, pero si nos paga algo, digamos, es que compramos ropita y todo para ir. Ah, macho, machillo. Ah, me cortó. Se lo dice a usted, ¿verdad? Se lo dice a qué es eso, ¿por qué usted no hace algo? Porque va a la usted, que usted no sabe nada de fútbol. Usted es la que no sabe nada de fútbol. A mí no me da más. Era estrategia, así, técnica, así. Ahora me tiene que pagar usted a mí. ¿Y de cuándo acá el galán es, no sé, investigador? Investigador privado, veo usted, y mete a Juanita en esos enredos. No, no, y que me canta es que Juanita le da pelota. No, si usted se pone así, se ve como una muchacha, y si se ve así, se ve como una viejita. Ay, Dios mío, solamente al galán se le ocurren esas cosas. Qué barbaridad. Bueno, existe un artista costarricense que con sus canciones sabe llegar directito al gusto del público. Es un joven humilde, de muchísimo contacto con el pueblo, porque precisamente del pueblo es que surgen los temas para sus canciones. Estamos seguras de que ustedes van a identificarlo de inmediato. Así es que vamos a conocer parte de lo que es su trabajo. Es en la calle donde muchas veces se encuentra el tema que en algún momento será canción. O haciendo contacto con la gente, con el pueblo, es allí donde encuentra las letras que hoy ha convertido en éxitos. Esteban Gómez se convirtió en gonín desde niño, cuando sus hermanos empezaron a llamarlo de esa manera sin saber por qué. Hoy lo visitamos en su casa para robarle el secreto que le permite llevar al éxito sus canciones. Aquí en un solo aposento, toman forma sus creaciones. Aquí se maquillan, se les da forma, se les quita y se les pone a los temas que hoy suenan en la radio. Bueno, en realidad, uno de los temas que escogí fue nuestro léxico, ¿verdad? Que tenemos palabras muy de nosotros, muy nuestras, pues, que los extranjeros no entienden. Me inspiré también en lo que es las tradiciones de nosotros, lo que nos gusta, todo lo que nos identifica como costarricenses, pues. ¿Usted cree que es eso? Al cuantico en una canción hay que llegarle con lo que le gusta, las costumbres, el baile, la broma. Exactamente, al costarricense le gusta mucho el humor y le gusta mucho el fútbol, entonces he estado mezclando lo que es humor, fútbol, cumbia, reggae, que son cosas que nos identifican como costarricenses y que la mayoría de ticos, pues, les gusta. La empatía que tiene con su público hace ver fácil el hecho de componer y llevar canciones al éxito, pero definitivamente hay que ser cuidadoso a la hora de seleccionar lo que se graba. Cada vez que juega la selección, el pueblo se une en un solo corazón, porque la se le sabe tocar el balón. Mis canciones, me gusta inspirarme en el amor, en la sociedad, pero mis últimos temas sí han sido enfocados en lo que es la música costarricense, en lo que nos representa como ticos, como hablamos, lo que nos gusta, y este último tema de Choriciando, pues, es un tema que habla de varios personajes que, pues, los ticos conocemos y es un poco de, pues, tiene un poco de humor, ¿verdad? Le vendo gasolina, más barata que en Recope, un pedazo de platina, para la guisote, el póster de combate, si lo quieres recordar, y un video de la tocola, por si no saben rolar. A mí me dicen que soy cero, en un negocio soy de primero, así evoluciono dinero, en 700 soy el meromero. Como todo artista, este costarricense está siempre atento a guardar las letras que se le ocurren de forma inmediata, porque una idea cualquiera, surgida de sorpresa, puede ser motivo para un gran tema. ¿Hay una letra con la que usted más se identifica? En realidad, el tema con el que más me identifico es playa, montaña y sol, porque estoy muy orgulloso de ser costarricense, soy muy nacionalista, apoyo mucho todo lo que tenga que ver con Costa Rica, no solo fútbol, ¿verdad? Todo lo que es atletismo, natación, boxeo, siempre que hay un tico representándonos, yo estoy pegado a la televisión, apoyando y bueno, con toda la vibra, ¿verdad? Despedamos con una partecita de playa, montaña y sol. Ok. Yo soy de Centroamérica, Costa Rica, playa, montaña y sol, donde están las mujeres más lindas, playa, montaña y sol, pura vida, mi gente. Soy de la tierra del café y el cacao, del azúcar y el banano exportado, donde llegan personas de todos lados, donde el gringo quedó enamorado. Gracias a Gonín por compartirnos parte de sus secretos, definitivamente nos sentimos muy orgullosos de tener este talento en nuestro país, hace música que de alguna manera acerca a todos los costarricenses, él es muy arraigado precisamente al ser tico, a todo lo que nos identifica y la verdad es que eso es digno de aplaudir, un joven muy, 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 muy talentoso que se siente orgulloso y que además, comentaba yo ahora con Nati, canta muy bien en vivo, muy importante. Sí, es muy fiel a las grabaciones que él mismo hace, ¿verdad? Porque hay artistas que, sí, uno conoce sus canciones a través de la radio, pero cuando los escuchan en vivo uno dice, ¿qué? Así canta, era el mismo. Eso es cantar. Él sí canta, de verdad, sí compone y sí, es muy fiel a eso que decía, de que es un tico orgulloso. Así es que, Guni, saludos y gracias y para adelante. Bueno, y ahora vamos a conocer a un grupo de mujeres emprendedoras. Ellas son del sector de Turrialba y decidieron hacer una revolución y es que ellas tomaron la decisión de evitar a toda costa que los vecinos del cantón contaminen con bolsas de basura. Así es, por eso se armaron de valor y con su arte están por iniciar una nueva campaña que pretende cambiarle la cara a la campiña azucarera. Cuando yo tenía 14 años, empecé, que iba para segundo año de colegio. Mi papá ya estaba enfermo y entonces él dijo, no, usted tiene que seguir en el colegio y estudiar algo que pueda trabajar porque si yo me muero, usted no va a sacar ni el bachillerato, ni va a estudiar nada. Entonces fue cuando me matriculé en la Oliverona de García a estudiar costura. Y empecé a trabajar en la casa en costura y ahí fue cuando empecé. Y seguí, pues tuve mi taller grande, tuve un taller grande, hice bastante ropa deportiva, es lo que más he trabajado, en ropa deportiva. Tuve mi taller en el centro de Turrialba también. Ya me vine mejor para la casa porque ya me siento un poco agotada. Algunas de las más famosas y expertas costureras de Turrialba se unieron para declararle la guerra a las bolsas plásticas. Vea, don Esteban, lo que pasa cuando nosotros vamos a comprar verduras, cuando vamos a comprar el pan, el montón de bolsas que acumulamos. Y esto es perjudicar el medio ambiente. Entonces es mejor andar una sola y así no se bota tanto, no se destruye tanto el medio ambiente como estamos haciendo nosotros aquí. Pues utilizamos una sola para todas las compras y el reciclable. Por eso las máquinas no paran de trabajar. Ellas decidieron crear una gran cantidad de bolsos para jalar las verduras, el pan, guardar cubiertos y hasta para los cepillos de dientes. Y así bajar el consumo de plástico que muchas veces termina hasta en los ríos de la zona. Nosotros cocemos en la casa cada una. Entonces nos unimos. Nos unimos y hemos estado trabajando. Ya tenemos un año de estar trabajando así para mejorar el ambiente. Entonces con esta clase de material. Es muy gratificante ver el avance de estas señoras quienes iniciaron como fundadoras 20 personas escasamente y ahora aproximadamente las forman 50. Creo que se van viendo los frutos. Es un proyecto bastante importante con una responsabilidad social muy grande como es el proyecto sostenible de la Cámara de Comercio. Y es que ellas son la punta de lanza de un gran proyecto al que han llamado Turrialba Sostenible. Yo empecé la costura aproximadamente hace 20 años porque me quedé sola con cinco hijos. Entonces ahí fue donde empecé. Empecé primero en testiles. Después ya me puse en mi taller aquí en la casa. A mí me parece perfecto porque es para tratar de cuidar el medio ambiente. Yo recuerdo que de Carajillo iba a comprar con una bolsa de tela que hacía mi mamá y eso lo fuimos perdiendo y queremos recuperar eso y ahora todo es plástico y entonces estamos como en guerra con el plástico contra la contaminación tratando de cuidar y medio ambiente. Ellas quieren convertir a Turrialba en un cantón verde en un cantón que baje su huella de contaminación a base de trabajo, educación y conciencia. Aplaudimos esta iniciativa de verdad que es digna de ser emulada por distintos pueblos y municipios. Ojalá que algún día esto fuera más bien una ley de la República que en todos los pueblos nos veamos obligados a utilizar este tipo de bolsas de tela para evitar tanta contaminación con el plástico. Bueno y es que ahora vemos que son muchas las instituciones que se suman a ser restaurantes verdes para cuidar los recursos ambientales y sin embargo aún así hay personas que se tornan como reacias al cambio. Hay algunos restaurantes que por ejemplo ya no están dando pajillas porque se ha descubierto que las pajillas al final terminan en el río y entonces las pobres tortugas piensan que es comida y se le introduce la pobre pajilla en sus fositas nasales entonces bueno y no solo por esta razón sino por la mera contaminación y aún así hay personas que se quejan de que cómo no van a tener pajillas y es un trabajo que tiene que hacerse en conjunto no solamente las instituciones o mujeres como estas que son realmente emprendedoras sino que tiene que haber un apoyo también por parte de todos los ciudadanos todos podemos hacer muchísimo en nuestra casa en la institución en donde trabajemos todo comienza por nosotros. Como dice nuestra campaña Repretel pero enfocada las calles uno a uno cambiamos todos pero eso aplica para todos los contextos completamente hay gente que dice no yo no lo hago porque tal no no comencemos por nosotros alguien lo copia uno alguien lo copia de eso se trata bueno amigos y vamos a hacer un corte quédense con nosotros ya casi estamos de vuelta y tenemos muchísimas más historias nos vamos a un corte comercial pero regresamos con primitivo el agricultor ejemplar para ser presidente primero hay que visitar esta casa volvemos gracias amigos por continuar acompañándonos en esta noche de viernes bueno y les contamos que en San Buenaventura de Avangares allá en Guanacaste encontramos una humilde casona lo curioso es que todo aquel que quiera ser presidente de la república primero debe pasar por ella así que vamos a ver de que se trata esto a tres horas de San José rodeado de la naturaleza del Golfo de Nicoya se encuentra un pequeño pueblo en el sector de Avangares de Guanacaste su nombre proviene de un santo llamado San Buenaventura por tal motivo nos fuimos a conocer los emblemas del lugar y su gente y encontramos esta casona que tiene más de 120 años y por la que han pasado varios expresidentes de la república aquí pasó vea pasó Calderón Furnier pasó don don José María Figueres pasó José Joaquín Trejos pasó Mario Echandi pasó este Miguel Ángel Rodríguez bueno casi todos los que han sido presidente han venido hasta casi cuando las elecciones han sido siempre han han pasado por esta casa así que los que los que quieren ser presidente van a tener que venir a San Buenaventura para que se lleven la 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 espinita que han tenido todos de de pasar por aquí para ser presidentes de Costa Rica Calderón en esta casa han habido matrimonios han ha servido de escuela mi tata le prestó esta casa a los maestros en esa época para para que dieran clase aquí porque estaban haciendo la escuela bastante tiempo como unos cuatro meses o cinco meses yo creo gente humilde y sencilla que vive la vida de un buen sabanero como don Jesús Serrano quien a sus 90 años recuerda cuando el pueblo solo tenía 12 casas él fabricaba marimbas y nos deleitó con una melodía también conocimos a Oscar Briceño el artesano de San Buenaventura quien conserva una pasión por la cultura indígena chorotega y lo refleja en sus vasijas ¿cuál es el secreto para una buena artesanía? primero que nada formarla bien pulirla y detallarla ¿disfruta usted lo que hace? claro que sí lo disfruto mucho porque cada artesanía que yo hago es autóctona no vuelvo a repetir una serán similares pero no iguales entonces disfruto mucho pero algo curioso que tiene el pueblo de San Buenaventura es que todos aquí son familia y el que no es directo de sangre lo es de manera política siguiendo el camino llegamos a la casa de Beatriz Serrano una maestra pensionada que conserva las raíces de una mujer guanacasteca ¿de quién no es familia o de quién es familia usted en este pueblo? de toda la gente de este pueblo aquí de la plaza para acá solo hay dos familias que no son parientes de nosotros nada más yo he notado que aquí el que no es familia de sangre es cuñado del otro y del otro del otro si así es el que no es familia de sangre está casado con una sobrina está casado con una hermana o está casado con una prima ah bueno doña Beatriz dígame una cosa aquí esto le estamos haciendo para la boca agua a todo el mundo ¿verdad? con esta chorreada ¿quién le enseñó a hacer esto? esto mi abuelita mi abuela materna porque yo era su nieta mayor entonces la señora a todos lados me llevaba y de todo me enseñaba a hacer de todo ¿y usted me va a enseñar a mí? si la voy a enseñar a usted para que aprenda también un lugar mágico de raíces de historia que se reflejan en el calor de su gente de veras es como una historia o un cuento de hadas ¿verdad? todas estas imágenes que vemos que parecieran una pintura un lienzo de algún artista plástico son realidad están en nuestro país en nuestra querida provincia de Guanacasteca así es que gracias por mostrarnos todos estos detalles desde la casona tan preciosa llena de historia hasta esas que eran prestiños yo creo lo que salió del final tortillas y prestiños yo veía los dos yo no sé se veía muy apetitoso y bastante grandes por cierto bueno amigos ahora nos vamos a ir hasta la escuela y es que ahí vive un hombre que es buenísimo para la siembra pero también para componer canciones de su pueblo así es vamos a conocerlo de inmediato y ustedes se van a deleitar con todo el detalle de su historia aquí la tienen en San Roque de Naranjo vive un hombre de 80 años que es el mejor agricultor de su comunidad soy campesino 100% nací en este pueblo todavía le hago sí porque me pegaron los frijolitos aquí siempre lo que yo me como con la familia y aquí cría a mis hijos a pesar de su edad Don Primitivo es el que le da mantenimiento a los 8000 metros cuadrados de su finca sin ayuda de nadie pero apenas termina con este trabajo es el momento de sacarle provecho a su otra pasión y algo de más me gusta a mí es la música desde muy pequeño mi papá tenía una guitarrita y ahí aprendí yo a afinar el instrumento comencé un poquito ahí lo que es básico y me ha gustado toda la vida la guitarra para mí soy el hombre más feliz ponerme y acompañarle a un acordeonista y esas piezas de tiempo de antes la guitarra es como la mujer si no se toca no suena y hablando de mujeres Don Primitivo se las sabe todas él conquistó a la que ahora es su esposa de esta manera me enamoré de esos ojos que tiene tan divinos me encontré un poquito atraído recuerda que ya ve que yo te conocí recuerda que ya es tarde pero no recuerdo ni como te vi pero si te diré que yo me enamoré de poco lindo poco de tu labio rojo te no olvidaré ah romántico desde que estaba jovencillo si así la conquistó ajá claro que si si y andaba a caballo y ahí era yo de San Antonio Barranca de Sarcero y él iba a caballo desde aquí ya vamos a cumplir los 60 años el 18 el 1 de marzo de 2018 cumplimos los 60 años de casados Don Primitivo es el músico del pueblo y sus canciones se las dedica a la comunidad que tanto ama son roque tierra querida una que me vio nacer Primitivo es de esos hombres que encuentran la felicidad en las cosas más sencillas de la vida un personaje que le alegra al día a todo aquel que lo conoce con sus ocurrencias los voy a dejar porque voy a trabajar con esta rula que me acompaña hace mucho tiempo una reliquia que tengo aquí guardada y también el respeto de mi hogar ¿qué hacía usted con eso? no propiamente la tenía porque usted sabe que en el hogar hay que tener un garrote dentro de la cama de la mitad porque no sabe cuando un ámula se espanta por todo lo de la ciudad por tu tamaño sabor y guía un buen garrote dice que tiene que tener ahí en la casa qué barbaridad bueno nos dio mucho gusto conocer a don primitivo un hombre bastante alegre bastante trabajador y también qué bueno que le canta a su pueblo a las cosas que le motivan y que lo instan a ser mejor y qué romántico qué bárbaro don primitivo bueno le felicitamos por ese espíritu tan alegre y debería de hacerle nuestro compañero Diego un así me llamo porque tiene un nombre también bastante particular primitivo así que bueno que nos cuente luego sí 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 don primitivo cuéntenos ahí el chismecillo de dónde salió su nombre bueno y ahora nos vamos hasta otro lugar resulta que los vecinos de Tibás decidieron mostrarle a todos sus visitantes los tesoros en hierro que se encargaron por muchos años de llamar a la población a las actividades religiosas tesoros que fueron bajados de la torre principal para que hoy sean admiradas vamos a ver las campanas que tienen 100 años de antigüedad allá en Tibás desde su creación en 1899 el templo de Tibás ha sido testigo del desarrollo de este pueblo más tarde ya en 1923 es consagrado a San Juan Bautista y hace tan solo dos años fue protagonista de una nueva restauración acompañados de Doña Dirinia fuimos a su interior para maravillarnos con sus tesoros inicio del templo parroquial San Juan Bautista inició en el año 1865 primero como una ermita y ya cuando fue creciendo la población se convirtió ya en parroquia por las necesidades que la misma población pedía para para sostener a los miligreses como por ejemplo observar en su entrada como quedaron al descubierto los viejos cimientos de más de 100 años pero lo que nos cautivó aún más fue el homenaje que realizaron a los primeros fundadores de las antiguas iglesias y es que al costado sur se encuentran exhibidas tres viejitas de hierro que fueron las encargadas de avisar las actividades religiosas por más de 100 años aquí en la parroca de San Juan Bautista de Tibás pues doña Divinia es la persona encargada para contarnos un poco acerca de la interesante historia que ha llevado a estas campanas pues hoy estar aquí expuestas a toda la gente sí la razón de que estén aquí expuestas es un signo para la población son las antiguas campanas estas campanas oscilan más de 100 años cada una algunas más se sustituyeron por campanas nuevas porque ya ya no podían sonarse porque estaban con rajaduras entonces ya no tienen el mismo timbre bueno ese es el motivo de que estén aquí poquito mudas tal vez sí digamos mudas eso es parte de la historia de la parroquia de tanta gente que ha ayudado aquí a mantener la parroquia toda la filigresía abandonarla sería como olvidarla no es votar la historia aparte de la historia que tenemos y muy orgullosos porque son campanas bueno le hablaba del nombre ¿cómo se llama? una se llama por el nombre a nuestra copatrona la virgen de Barbanera se llama Barbanera y la otra se llama Juana porque nuestro patrono es San Juan Bautista pero como son campanas le pusieron un juvenil exactamente y aunque hoy unas nuevas y renovadas campanas se manejan de forma digital los vecinos no quieren olvidar las personas ni los esfuerzos que hicieron por tener las primeras centenarias campanas que hoy pueden ser disfrutadas por todas y todos que bonita experiencia de verdad que son detalles importantísimos uno las escucha bueno lejísimos lejísimos y ahí se oyen las campanas así es que que bueno que celebraron de esta manera digamos que esta cantidad de años que tienen que estar ahí y que he dicho también que las tienen bien conservadas bien conservadas y una invitación también para todos los lugareños a que vayan y que las vean amigos vamos a hacer un corte no se vaya muy lejos nosotros nada más nos vamos a tomar aquí un cafecito y ya casi regresamos en minutos regresamos con más de informe 11 y la historia singular de esta capilla no se lo pierda muchísimas gracias por seguir con nosotras estamos muy felices de que compartan el inicio del fin de semana aquí en informe 1 bueno y los invitamos a que nos sigan acompañando porque vamos a darle el pase a nuestro compañero Alonso Miranda para que nos diga que tendrán a partir de las 10 en NS11 así que esto es un adelanto muy buenas noches Alonso Víctor Alonso buenas noches chiquillas ¿cómo están? muy bien ¿y usted? bien por dicha bastante bien gracias a Dios vamos de inmediato así como le decían ustedes a presentarles un adelanto de lo que tendremos a las 10 en punto en NS11 así que empezamos con lo más destacado de este día y es que no es para menos esto que observamos porque dos operarios de una vagoneta y una excavadora son rescatados tras una crecida de un río pezivalle esta tarde cuerpos de socorro lograron sacarlos en balsas y también en calla esto se dio debido a los fuertes aguaceros a la fuerte lluvia de este viaje bueno y es que precisamente de esto que hablábamos de las fuertes lluvias por el paso de una onda tropical que afecta varias vías del país se reportan deslizamientos en sectores como Puriscal y también Ruta 32 y la policía fiscal allá en atiendas en el centro de San José y de Comisa camisetas de la selección que son pirateadas la denuncia la puso la misma federación de fútbol y el patrocinador estas y otras informaciones a las 10 en punto aquí en el S11 de momento continuamos con más con ustedes Natalia Luz muchísimas gracias Alonso ahorita nos volvemos a enlazar con usted para ver todo el desarrollo de las noticias bueno y ahora nos vamos a ir hasta San Rafael de Heredia y es que ahí conocimos a un personaje que es muy querido por todos no solamente por su amabilidad sino también por su talento así es con su arte logra cautivar el buen gusto de muchos de sus seguidores allí en San Rafael y por eso nos vamos a ir hasta el parque de esta localidad que por cierto es precioso tienen que visitarlo vamos a conocer a este gran personaje 12 años 12 años que vivió en Estados Unidos le dieron el impulso para apreciar mucho más lo que tiene en este país y lo que tiene en este país es el aprecio de la gente que conoce su arte Adrián Arce es un rafaleño de corazón un vecino de este cantón herediano que todos califican como un virtuoso de la música hoy decidió entretener a todo aquel que quisiera acercarse allí en el parque de la comunidad el mejor escenario para compartir de manera informal y relajante mi respeto caballero que tema más bonito está ejecutando usted y es un bolero eso si un bolerito este y porque es que de vez en cuando se viene aquí al parque bueno de vez en cuando vengo aquí paso con la guitarra acabo de la clase entonces mis amigos tocate una piecita dirían claro con mucho gusto entonces ahí que alegra el corazón a la gente claro claro y me gusta también porque con eso atraigo más amistades y es un o sea usted es un músico consagrado aquí sí sí prácticamente que sí todo el mundo me conoce aquí que siempre estoy en el campo de la música estoy sincero por ahí escuché que usted es un buen músico y hasta fabrica sus guitarras exactamente bueno si hago mis guitarritas esa es una de mis pasiones ¿de dónde hace todo eso? en mi casa tengo ahí un tallercito chiquito y ahí tengo un estudio para ver como que claro podríamos ir para que claro vamos y vemos el cerca aquí sí porque vamos yo lo sigo claro vámonos vámonos es un hombre que carga encima los genes de una familia entregada a la música sus pasos en este campo los ha dado tanto de manera individual como formando parte de algunas agrupaciones aquí en este pequeño aposento es donde nace mucho de la inspiración que lo destaca este es mi lugar de mi vida pues porque aquí encierro muchas cosas para mí los instrumentos mis arreglos mis alumnos aquí doy clases aquí doy clases sí y aquí también a veces lo cojo como taller para restaurar guitarras y calibrar entonces usted fabrica las mismas guitarras que tocas sí yo fabrico mis propias guitarras y respetando todas las afinaciones y todo eso con plantillas pero me dedico a conseguir buenas maderas caoba cenícero cristóbal y esto de la música llegó a usted por qué herencia herencia mis papás y mis abuelos eran músicos también como buen rafaleño a Adrián se le ve regularmente rondando por los diferentes sitios de su cantón hoy como siempre disfruta trasladando a otros el conocimiento que tan buen sabor le ha dado a él en este caso uno de sus nietos recibe sus instrucciones me gusta mucho los temas de Santana y me gusta el jazz fusión el jazz y me gusta bueno un poco rock latino también y me gusta hacer mezclas ahí usted hizo mucho de su vida musical en Estados Unidos sí en realidad yo trabajé allá en la música en California con un señor que se llamaba Tony Rosas Show en Santa María California y lo miraba todo el condado de Orange y lo firmamos lo firmamos los martes lo pasamos los domingos y también tocamos en Santa Barbara en clubes en bares y restaurantes y ahora está usted tratando de dejar un poquito de su legado a los muchachos aquí pues sí pues sí mis hijos ellos y a mis alumnos estoy tratando de darles esa idea de cómo continuar en el arte es un artista en el que destaca la sencillez como persona así como el talento de músico fórmula perfecta para llegar al éxito qué sabor nos sentimos muy orgullosos de todo este talento que nace allá justamente en la provincia herediana San Rafael de Heredia aparte de tener un clima maravilloso tiene gente bonita y gente que aporta muchísimo a toda nuestra cultura y ahora nos vamos a ir hasta La Juela qué les parece porque en una alejada montaña allá en La Juela una familia junto a un grupo de amigos crearon una capillita eso hace más de 20 años su intención era que esta funcionara de luz de guía para todas las personas que atravesaban este sector así es y es que hay un tramo por así decirlo que comunica Bajos del Toro con Sarchí así es que ahí está la capilla para acompañar a todos los transeúntes que pasan por este sector en el lugar conocido como la altura en Palomo de Sarchí una capilla saluda y bendice a los viajeros que pasan hacia el Caribe o viceversa un lugar en medio de la nada donde muchos encuentran paz es la familia Madrigal Porras quien conoce muy bien la historia de este sagrado lugar hace 20 años cuando mi padre pasó por este lugar con un señor que se llamaba Don Giovanni Soto Giovanni Mullo ya no nos dejó ellos fueron los de la idea reunieron a otro grupo de personas allá en Sarchí que eran Don Flavio Marín Coqui Rojas mi madre que estaba por allá y algunos de los hijos de mi padre nos reunimos ahí con ellos y comenzamos yo le iré a dejar a esas personas que ya no están fuera de este reportaje porque creo que esas son la base principal de lo que hoy todo el cantón y el país disfruta Don Murías y su esposa son de los últimos gestores de esta idea que aún continúan preocupados por su existencia hace aproximadamente 22 o 23 años que nos reunimos un grupo de amigos y decidimos hacer aquí un turno para construir esta capilla porque había una imagen de un Cristo que la tenían toda quebrada allá entonces es lo que tenemos hoy en día ¿de dónde nació eso? ¿por qué? Ya y así como ¿qué te dijera? como de fe y de dolor de ver que una imagen estaba ahí despedazada y que nadie le ponía mano nadie ponía nada entonces ahí fue donde vino Doña Flor bueno me contaban que aquellos días fueron bastante duros de la construcción ¿verdad? de esta capillita y usted poniéndole duro para hacer la comida de los muchachos que trabajaban aquí para 10 piones hacer yo la comidita y cocinaba ahí se tiraron varios días aquí entonces trabajaban así tamaños días estuvimos aquí cocinando para darles a ellos sustento para que trabajaran durito como lo indica como lo indica la fecha de este turno la capilla cumple 20 años de creada costó mucho y hay que hacerlo y hay que hacerlo también para recordar a aquellas personas que ya no están abandonarlos mientras estemos vivos nosotros aquí le vamos a continuar también hay otros Vinicio Marín que viene también de vez en cuando ayudar por ahí en ningún labio y así mucha gente también invitamos a familias aquí nos hacemos unos gallitos de ardillón un cafecito y la compartimos y le damos mantenimiento al lugar aquí hay mucha gente que viene principalmente personas mayores que vienen a hacer sus oraciones vienen a estar un ratito aquí más cerca de Dios porque estamos muy altos donde estamos entonces con eso nos sentimos muy bien nosotros un lugar que para los vecinos es un punto de encuentro y devoción el arduo trabajo de esta familia bueno que lindo que pudieron construir hacer este proyecto en conjunto y que sirve de alguna manera para brindar esa guía y esa luz que necesitan muchísimas personas transeúntes o personas simples y sencillamente que quieren ir y reflexionar y aprovechan esta capilla en medio de la naturaleza para hacerlo bueno y con esto nosotros despedimos el programa de hoy dándoles las gracias de verdad de todo corazón por habernos acompañado durante toda la semana pero no terminamos aquí verdad porque sábado y domingo tenemos programa y la noche no acaba todavía que Dios los bendiga que tengan un maravilloso fin de semana y se que